¿Y sabes qué? Volador, jajajajaja, volador, aquí en la Arena Coliseo, aquí en Monterrey, te reto a lo que tú quieras volador, máscaras, mira tengo dos máscaras volador y tengo toda, toda la creencia de mi público, de mi familia y de mi gente, así que sabes qué volador, te reto aquí en Monterrey y como dijo aquel, qué chiquito está el suelo para brincar papi, vamos a brincar porque yo soy Pierco, el ex hijo y mejor hijo de Pierrot.